La violencia y las armas no pueden resolver los problemas del hombre. Y lo digo porque, viendo las noticias, todo este caos que se ha armado, en Bogotá principalmente, donde han sido las protestas a raíz de la muerte de este señor a manos de los policías, ha ocasionado obviamente mucho dolor. Y yo entiendo, yo entiendo eso. Pero el dolor ahora se aumentó. Siete personas perdieron su vida, protestando por la muerte de una persona. Esto no debería ser así. No me parece justo, no me parece que habla bien de nuestro país, que ya está catalogado como uno de los países más peligrosos y violentos del mundo. Esa es la manera como vamos a hacer que la gente cambie, a maltratar a otros policías, que no fueron los que cometieron la atrocidad que cometieron sus dos compañeros, quienes el gobierno ya está juzgando. Muere una chica de 18 años, que ni siquiera formó parte de la protesta. 17, creo que. 18 años. Estudiante de psicología, toda una vida por delante. Un dolor grandísimo que deja sus padres. Su papá le dio permiso para ir a visitar a una de sus compañeras y a quedarse a dormir en su casa. Imagínese cómo se sentirá ese señor de haberle dado ese permiso. Es algo fuerte, y yo creo que, fíjate, de Barranquilla se burlaron porque no fuimos violentos. Algo que aplaudo enormemente, porque esa es la manera de, por lo menos, hacer presente de que no estamos de acuerdo con este tipo de atrocidades en manos de las autoridades, y que no lo vamos a tolerar. Pero como lo dijo Juan Pablo II, violencia y armas no solucionan problemas, sino que los aumentan. Así que me alegro que la gente de Barranquilla lo manejó de manera pacífica, y quedaron los bogotanos como unos bárbaros. Qué tristeza, hubieran podido hacer un llamado a la paz, un llamado a la violencia. Pero violencia con violencia no resuelve el problema.